A ver, yo resumo diciendo lo que yo vi, más allá de discutir opiniones. Yo creo que tuvimos un partido muy sólido, de principio a fin, y sin ninguna duda que erramos los caminos por momentos en el primer tiempo. Tuvimos un juego muy vertical, como ansioso, como apurado por llegar al área rival, y nos alternamos, es verdad, desde el punto de vista que generamos 4 o 5 contragolpes en el primer tiempo, con pelotas verticales, repito, especialmente hacia La Padula, hacia Rivera, y algunos que acompañaban, que eran muy peligrosas, pero no tuvimos finos en la terminación de la jugada. Pero lo que más corregimos en el intervalo fue precisamente que no alternábamos, buscábamos solo como argumento ofensivo, esa pelota vertical, y eso tiene que ser un arma, pero no la única. A men de corregir otros detalles, corregimos eso, y Yogi, un equipo diferente, y lo que resalto es que salieron los mismos 11 para el segundo tiempo, y esos primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo, tuvimos ese juego que nos había faltado en el primero, aunque también es real que tuvimos muy poco remate, más allá de que sí hicimos un aspecto en ofensiva, que yo creo fundamental, que es llegar por afuera, y que originamos muchas jugadas de línea de fondo, lamentablemente no fueron bien terminadas. Estoy de acuerdo, sí, que terminamos el partido los 90 minutos con muy poco remate, producto de lo que decía, me parece que nosotros tuvimos poco y ellos también, y eso no es un detalle menor, creo que jugamos contra un equipo que está muy fuerte, no es que lo descubro ahora, lo dije antes del partido, este equipo de Paraguay, que viene jugando en los últimos partidos de eliminatoria, está fuerte, tiene jugadores con mucha capacidad, en ofensiva, y en todas las líneas, son un equipo muy fuerte, y creo que para nosotros esto fue un paso importante, me deja en el debe que no logramos la profundidad, especialmente desde lo frontal, no logramos la profundidad como equipo que necesitamos, pero bueno, me deja esa sensación, que lo que faltó en el primer tiempo, en términos de tenencia de pelota, de buscar llegar colectivamente, me parece que en el segundo tiempo se consiguió bastante, bastante mejor. La zona defensiva no la tocó, la zona defensiva no la tocó, no hubo variantes, en la zona de atrás de Perú, ya encontró más o menos los tres de al fondo, para lo que viene para Perú, ya cree que se acomodó Perú con Araujo, Zambrano y Cález, un abrazo, gracias por la respuesta. Bien, bueno, es relativo, si la toqué o no la toqué, porque con respecto a los partidos anteriores, no estaba Zambrano, ahí por un lado viene el propio partido de hoy, inclusive terminó entrando Luis, está bien que podés considerar, no sé si te referís especialmente a los tres agresos. A los tres del fondo, sí. Claro. Pero de alguna manera es lo que ya les he dicho cuando hablábamos de encontrar el equipo, y sí, esto es un paso que tenemos que ir dando, buscar, ya no es lo de marzo que tuvieran oportunidades todos, sino ya ir buscando la base de un equipo. Ahora, eso no es hablar de once, tengo la tranquilidad en cuanto a los agueros mismos, que quedaron tres afuera hoy, Santa María, Corzo y Abram, y cualquiera de los tres, me dejaría muy tranquilo, si considero que tengo que ponerlos, o si por algún problema tengo que utilizarlo, ningún problema. Pero estoy de acuerdo contigo que el funcionamiento de la última línea estuvo muy bien. Pero también, como digo, si para recuperar la pelota no trabaja todo el equipo, podés tener los tres mejores agueros del mundo, o con los que juegues, que solos no pueden contra todo. Lo que hay que buscar, como también les dije hace un mes atrás, lo que vamos buscando, ahora es ir partido a partido, estando más fuertes. Gracias. Gracias. Gracias.